A ver Mateo, ábrele la boca Así no se le toma la temperatura a los perros ¿Entonces cómo? Pues por el otro lado ¿Cómo que por el otro lado? Venga Soy un pro y no puedes conmigo, o sea Ni en tus sueños me hace venir a rato No mames güey, son salchichas A las perras les gustan las salchichas Ella prefiere el cereal ¿A la salchicha? No mames Te lo juro, te apesa 100 pesos de que no No tiene 100 pesos Eso tampoco, pendejo ¿Qué tiene? Lleva rato sin moverse ¿Y? Siempre se mueve Bueno, pues de seguro está descansando de la música horrorosa de ese güey ¿Qué hacemos? No es nuestro perro ¿Qué vamos a hacer? No la quiero cagar ¿La cagas muy seguido o qué? Uno Dos ¡Hijo de eso! No güey, no, 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 no Es para otra cosa ¿Para qué? Para otra cosa ¿Qué es otra cosa? Güey, escoge ¿Por qué? ¡Gracias!